La Guaira, una puerta al mar y al corazón histórico. Es una ciudad portuaria que se alza como un portal hacia el Caribe, atesorando una rica historia y cultura que se ha tejido a lo largo de los siglos. Desde su fundación, La Guaira ha sido testigo de la llegada de exploradores, comerciantes y viajeros, convirtiéndose en una de las principales entradas del país y al continente suramericano. Su pasado colonial se refleja en los muros del Castillo San Carlos, la Casa Huipuscuana, las calles empedradas del casco histórico y la Iglesia de San Pedro. Fue La Guaira también la cuna de las primeras luchas por la emancipación y la independencia. La Guaira es tradición, resistencia y cultura viva. Su gente amable y acogedora ha heredado tradiciones ancestrales que se manifiestan en sus festividades, bailes, músicas y celebraciones. La gastronomía guaireña es un deleite para el paladar y el pescado es el producto principal en sus preparaciones, acompañado por la arepa rellena, el plátano y la yuca. La conserva de coco, una dulzura que recorre las playas del litoral de punta a punta. En la actualidad, La Guaira es un importante centro de comercio y turismo. Su puerto, uno de los más activos de Venezuela, recibe cruceros y barcos mercantes de todo el mundo. Además, sus playas ofrecen el escape perfecto para quienes buscan sol, arena y mar. Visitar La Guaira es sumergirse en un mundo de contrastes, donde la historia se mezcla con la modernidad. La cultura se expresa en cada rincón y la calidez de su gente hace sentir a los visitantes como en casa. La Guaira es sin duda una ciudad que enamora. La Guaamera es Brasil. La cultura se desarrolla en las luces y control. Gracias por ver el video. 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 Nos vamos a encontrar el día de hoy con muchísimo talento, con mucha arte, además con todas esas manifestaciones culturales que nos harán seguir creciendo y enalteciendo como venezolanos. Así que de esta manera damos inicio a un nuevo programa desde Viva Venezuela, mi patria querida. Encantado de poder saludarles. Lo que yo no quiero, bien. Ni los no quiero, ya no aguanto más. ¡Vamos! ¡Qué está por incósto! ¡Sí, por incósto! ¡Sí, por incósto! ¡Sí, por incósto! ¡¿Vamos! ¡Lo estoy haciendo, mmm! ¡Lo estoy haciendo que mientras tu shadowo me la veo mucho más! Yo no aguanto más Mira los muchachos, ya voy a tocar Y sácame la muela, que no puedo más Sácame la muela, porque me está doliendo Y el dolor que tengo, ya no aguanto más Y sácame la muela, sácame la muela Sácame la muela, sácame la muela Que voy a llorar, que voy a llorar Que voy a contar, de la taparico Que voy a cantar, que voy a tocar Mira los muchachos, mira los muchachos Que lo va a gozar, que lo va a gozar Sácame la muela, que no puedo más Sácame la muela, sácame la muela Fue la que está tapando, fue la que está tapando Llama la voz, llama la voz todos los dos Que voy a llorar, que voy a contar Sácame la muela, sácame la muela Sácame la muela, sácame la muela Fueron, fue la muela, sácame la muela ¡Fueron, fue la muela, sácame la muela, sácame la muela! things mor AL Sácame la buena motor que me he estado oyendo y el dolor que tengo ya no aguanto más Sácame la buena motor que me he estado oyendo y el dolor que tengo ya no aguanto más Bueno, vamos a cantarle este rapidito para que lo que viene Bueno, ahí viene Atlanta para ganar, ahí viene Atlanta para jugar Rona la cuña la va a sacar, Rona la cuña la va a sacar Jueso, ahí viene Atlanta para jugar, ahí viene Atlanta para jugar Rona la cuña la va a sacar, Rona la cuña la va a sacar Diga corner to jugar, ahí viene Atlanta para jugar Rona la cuña la va a sacar, Rona la cuña la va a sacar Jueso, ahí viene Atlanta para jugar Rona la cuña la va a sacar, Rona la cuña la va a sacar Ayer la canta para un pan, ayer la canta para un pan, Rona la cuña la va a sacar, Rona la cuña la va a sacar. La siguiente agrupación representa la esencia viva del lugar que los vio nacer y los impulsó a desarrollar todo su talento a través de la música, su nombre. En lengua yuruba significa desde el corazón. Y desde el corazón le damos la bienvenida a la agrupación Acoca. Cuando era su día, pájara del cielo llenó de alegría. A la base a Juan, a la base a Juan, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Y San Juan, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. San Juan es la borracha, yo también, y así como vamos, vamos bien. San Juan es la borracha, yo también, y así como vamos, vamos bien. San Juan es la borracha, yo también, y así como vamos, vamos bien. San Juan es la borracha, yo también, y así como vamos, vamos bien. San Juan es la borracha, yo también, y así como vamos, vamos bien. Buenas noches y señores, esto es Abo Canaguayas, esperando que sea el discurso de todos ustedes, que la estén pasando muy bien. San Juan se fue, San Pedro llegó, y el año que viene volverán los dos. San Juan se fue, San Pedro llegó, y el año que viene volverán los dos. Además de que La Guaira es lo típico de nuestra cultura, es gastronomía. Además de ello, es parranda, es alegría, es dicharachería, y también se encuentra con su obra poética. Y al compartir con Patricia y coincidir en este segmento, qué bueno que contamos con Juvenal, Jugueto, que es de La Sabana, y de Katia Lavar, Iván Ceballos. Para que nos paseemos por esa obra literaria, que es una gama de grandes cultores que ha tenido La Guaira. No podemos olvidar a Pedro Alías Gutiérrez, quien hizo la música de la alma llanera, Cruz Felipe Iriarte, Carlos Cobres. Pío Renjifo. Pío Renjifo, sí, destacados cultores. Patricia. Yo estoy honrada de estar en compañía de estos tres caballeros. Dios mío, cuánta historia hay acá. Maestro, Juvenal, un poquito más de siete décadas en este mundo, y unos cincuenta y algo de años formando parte de la cultura, viviéndola, siendo parte de esa historia tan bonita. Uno de los principales declamadores de la décima, que también es una herramienta literaria. Hablemos de la décima, importantísimo, por favor. ¿Y quién mejor que usted para contarle a toda Venezuela? Bueno, la décima es una composición poética de cuatro estrofas con diez versos de octocílogo cada uno. Ese es el concepto de la décima. La copla se desglosa en diez de décima. En diez, ya. Cuatro estrofas en diez versos de octocílogo cada uno. Ok. ¿Cómo es la rima de la décima? Como la quieres. ¿Sí? Aquí está el sabanero y de raza inteligente, y también de los decentes que allí en mi pueblo nacieron. Hombres puros y verdaderos, ese pueblo tan gozoso. Ese es mi terruño hermoso a quien amo sin desdén. Y hoy les digo con gran placer que vayan a un pueblo sabroso. Ok, muy bien. Claro, y es una rima cuadrada y obligada, porque la primera rima con la tercera. La primera con la cuarta. Cuarta y quinta. Y la segunda con la tercera. Y la cinco y seis. Y diez. Y así va. Y el ocho y el nueve. Sí, señor. Perfecto. Así mismo. Iván. Esa es la métrica del maestro que lo creó Vicente Espinela. Sí. Por eso que se llama décima Espinela. Esa es la fórmula. Hay un destacado estudioso de la Espinela que nos obliga muchas veces a denotar el cinco y el seis de lo que tiene la décima. Él lo llama bisagra. El descanso. Que es el descanso, ¿no? Porque le da pie, finaliza el cinco y el seis le da pie al diez. Exacto. ¿Ok? Sí, mismo. Escuché una décima del canto de Belorio. Juvenal, ¿cómo dice? Comienzo por saludar a ti, sagrado Madero, y con un crecido esmero a quien te supo adornar al público en general que hoy celebra tu día con décimas y fulía porque es la tradición y por lo que te doy mi salutación Santa Cruz. De Bota Mía. Qué bueno, muy bien. Extraordinario. Bueno, lamentablemente el tiempo en televisión es cortito. Muy cortito. Para despedir. Rápido, pero te diste el gusto de escuchar a eso. Bueno, pero es que te quiero dar el chance de que le hables a todas esas personas que nos están viendo a través de las pantallas. ¿Qué es para ti la tradición y la identidad venezolana, maestro Juvenal? Eso es parte de mi vida, ¿viste? Sí. Sí, desde muchacho. Bueno, yo no puedo vivir sin eso. Yo trabajo y todo, pero mis raticos libres son para las décimas. Qué bueno. Cultivador de las décimas. Y la cultura religiosa también, porque le cantamos mucho a los santos. Sí. Sí. Es muy devocional. Sí, San José, la Cruz de Mayo, el Niño Jesús, la Virgen del Valle. Sí. Por ahí voy. Patricia, tienes razón. Es muy corto el espacio en televisión. Sí, pero otro día hacemos lo más. Iván, la obra literaria de Cruz Felipe Iriarte, ¿qué pudieras destacar? Bueno, la que hizo la profesora Luisana, el frutero. El frutero. Es una de las más emblemáticas que ha tenido nuestro maestro. Sí. De la Guaira y muy típico, ¿no? Yo creo que dentro de esos cultores guaireños, el ícono que representan de toda una nación es Cruz Felipe Iriarte. Sí, porque los vivimos, los palpamos. Hace poco fue que falleció y siempre estuvo a la mano con nosotros. Mira, hay una gran cultura venezolana que nació por allá en el año 1933, como es Benilde González, de Carayaca. Benilde se le debe mucho el inicio difícil de la música venezolana en todos los escenarios, natural de Carayaca. Fue corazón y copla de Venezuela. Me parece que hay una deuda adquirida con Benilde González. Sí, sí. También de la profesora Tirsa Álvarez, que es una también de las emblemáticas de aquí del estado. Que es de Carayaca. Carayaca viene a ser como una Atena, ¿no? Exacto. Muy del litoral. También se llama la Suiza del litoral. Exacto, exacto. Juvenal, ¿qué más puedes contarnos? ¿No le puedes improvisar de algo? Bueno, nos encantaría que nos continúen contando, pero ya el equipo de producción dice que tenemos que ir con Will Narváez a ver qué sorpresa nos tiene. ¡Epa, Will! Cada región tiene su magia y devoción. Por eso, desde el oeste del estado La Guaira, para rendirle homenaje a San Juan, nos visita los tambores de Tarmaz. Despierta si estás dormido, mi Juan. Ay, despierta si estás dormido. Despierta si estás dormido. De este sueño tan profundo, mi Juan. De este sueño tan profundo. Ay, de este sueño tan profundo. San Pedro, como era calvo. Ay, San Pedro, como era calvo. San Pedro, como era calvo. A Cristo le pidió pelo, mi Juan. A Cristo le pidió pelo. Ay, a Cristo le pidió pelo. Y a Cristo le contestó. Déjate de pelo, Pedro. San Juan. San Juan. Je, 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 María, atiende tu pañuelo. Je, je, María, atiéndelo en el suelo. Je, je, María, atiéndelo en el suelo. Je, je, María, atiéndelo en el suelo. Je, je, a darte los años, vengo mi Juan. Je, je, ay, yo he venido sin poder. Je, je, yo he venido sin poder. Je, je, yo, como día de tu santo. Je, je, ay, te lo vengo a dar saber. Je, 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 ay, te lo vengo a dar saber. Je, 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 te lo vengo a dar saber. Y a Cortaleña, a Cortaleña, y a Cortaleña me voy para la montaña. A Cortaleña, a Cortaleña me voy para la sabana. Y a Cortaleña me voy, ay yo me voy, y a Cortaleña me voy, a paso pues de morroco y A Cortaleña, a Cortaleña, a Cortaleña me voy pa' la sabana Y a Cortaleña me voy, ay con tu hermana, y a Cortaleña me voy pa' la sabana A Cortaleña, a Cortaleña, a Cortaleña me voy pa' la sabana Dale palo María Antonia que se quebra la vena, mientras más palo le doy más quiere la condena A Cortaleña, a Cortaleña, un golpe muchacha y un golpe nomás Yo vengo del pueblo eterna donde se canta y se goza, donde todas las muchachas son las más hermosas rosas A Cortaleña, a Cortaleña, un golpe muchacha y un golpe nomás Y a Cortaleña, a Cortaleña, a Cortaleña, a Cortaleña me voy a bailar Y un golpe María y otro golpe para San Juan A Cortaleña, a Cortaleña, un golpe muchacha y un golpe nomás Un golpe, muchachos, un golpe, muchachos. Mi querida Guaira, donde una vez llegué cargado de sueños, cuando tenía por allá unos 12 años, aprendí a querer esta tierra que es una parte de mi identidad venezolana, sembrada en el alma. Como está sembrada en el alma, la dama que a continuación le corresponde llegar a este escenario, está sembrada en cada calle de todo el territorio guaireño. Se trata de Luisana Pérez. Y Luisana va a interpretar un clásico de la canción venezolana del poeta Troconis, Vieja Maiketía. Bienvenida Luisana y disfruten. Gracias. 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 Y continuamos recorriendo punto a punto la geografía patria de nuestro país, de nuestra rica tierra venezolana. Estamos en La Guaira y Viva Venezuela ha traído todo su equipo para La Guaira. Estamos en este hermoso litoral venezolano y vámonos a la costa, a la parte más oriental que tiene La Guaira, donde está esta chuspa, esta osma y está toda sana. Que traduce y quiere decir que toda la tierra es sana. Queda con ustedes, tierra sana. Tierra sana. Hey, no te me vayas, María. María canta, María. Vamos a cantar este velorio. Polo, lo, le, 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 ala. Polo, lo, le, 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 lala. María canta, María. Hey, y se oye buena la pulía. María canta, María. María, con su hermoso repertorio. ¡Oh, lo, lo, le, le, la, la! ¡Oh, lo, lo, le, 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 la! ¡Maria, canta María! ¡A la Santísima Corvó! ¡Maria, canta María! ¡Y a Santa Rosa de Lima! ¡Oh, lo, lo, le, 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 la! ¡Oh, lo, lo, le, 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 la! ¡Maria, canta María! ¡Espina por su salud! ¡Maria, canta María! ¡Con este verso que rima! ¡Oh, lo, lo, le, 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 la! ¡Oh, lo, lo, le, 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 la, la! ¡Maria, canta María! ¡Y toda sana te espero! ¡Maria, canta María! ¡Mi pueblo te quiere tanto! ¡Oh, lo, lo, le, 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 la, la! ¡Oh, lo, lo, le, 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 la, la! ¡Maria, canta María! ¡Ole, todito el pueblo entero! ¡Maria, canta María! ¡Venga, la, la, con tu canto! ¡Oh, lo, lo, le, 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 la, la! ¡Oh, lo, lo, le, 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 la, la! ¡Maria, canta María! María de mi corazón, María canta María, yo vine a cantar contigo. María canta María, llena de mucha emoción, María canta María, aquí estamos tus amigos. María canta María, para Isaguirre María, María canta María, a ella le dediqué. María canta María, y los versos de esta pulía, María canta María, porque en ella me inspiré. María canta María, María canta María. Acabamos de disfrutar de una extraordinaria interpretación de una pulía dedicada a la Cruz de Mayo por parte de la agrupación Tierra Sana. Y en esta sección nos acompañan a Willy y a mí, unos personajes bastante conocidos en el estado, La Guaira. Qué honor contar con la presencia para poder hablar de la señora Loreley Pérez e Iván Ceballos. Vamos a comenzar en algo que llaman la descolonización del pensamiento y cómo se logra eso a través de la historia, de eso que nos identifica. Entonces vámonos muchos años atrás y cuéntanos esa historia. ¿Dónde comenzó todo? Mira, yo soy de Pueblo, yo soy de Carayac, y siempre me ha llamado mucho la atención investigar de dónde aparecimos, ¿no? Sobre todo porque eso va a estar siempre vinculado con lo que yo disfruto y lo que yo vivo a diario, que es el amor por las tradiciones, por la música, por difundir eso, sobre todo en los niños, en la juventud, porque es la única, como dices tú, la única manera de tener soberanía. Incluso la misma soberanía del pensamiento, se podría decir. Totalmente, porque eso te da esa facilidad de poderte desinhibir de una cantidad de penetración psicológica. Qué importantes son estos espacios donde personas como ustedes, a través de nosotros, podemos llegar a los corazones y a las mentes de los venezolanos, precisamente para que sientan lo que han sentido cada uno de ustedes a través de lo tradicional, de lo popular y de lo cultural. Por supuesto, claro, porque fíjate, lo que nosotros hacemos es música, pero esa música tiene mucho que ver con los antecedentes históricos de dónde nacimos, de dónde surgió nuestro pueblo. Carayaca es una voz indígena, Caracayaca, que es de los indios Taramas o Taramas, que es una población que hoy en día está muy cerca de Carayaca y que fue en algún momento una encomienda, una misión de ellos. Digamos que cuando llegó el contingente negro, que desplazó totalmente a los indígenas, hoy en día y desde hace mucho tiempo, Taramas es un pueblo de negros. Entonces, las fulías, por ejemplo, son de Taramas y nosotros nos las apropiamos. En el buen sentido. En el buen sentido de sentirnos parte de eso, pues. Las fulías de la Cruz de Mayo, las parrandas, los aguinaldos. A nosotros, al grupo, a las voces de sueño, nos conocen por las parrandas y el aguinaldo, porque nacimos cantando aguinaldos, ¿no? Y eso forma parte de nuestra identidad. Totalmente. Definitivamente que eso es algo que caracteriza no solamente a las personas del Estado de la Guardia, sino también a la gente de Venezuela. Todos en realidad, porque las tradiciones son un sello característico. Mencionabas Carayaca con el nombre que le dieron los indígenas, si mal no recuerdo, las personas que lo fundaron y también Taramas. ¿Por qué no hablamos y profundizamos en el tema? Bueno, uno de los primeros asentamientos de indígenas se conoció. Fue Taramas, fue uno de los primeros. Luego fue adentrándose por la cuestión eclesiástica. Se comienza a hacer otra iglesia en Carayaca. Y la palabra esta, Carayaca, nos quiere decir que está cerca de Caraca. ¿No? O más cerca de Caraca. Es una de las partes de los significados de esta palabra, de este parroquio también. Entonces, la cuestión con nuestra identidad viene siendo de la difusión. Hay que difundirla. Es nuestro sentir, es lo que hace poco hablábamos, de que la identidad de nosotros, nosotros somos jóvenes, yo por lo menos en este caso soy un joven. Y desde niño he andado con la experiencia y estudiando cada partícula de lo que vivieron estos, mis viejos como yo le digo. Y conocer sus historias, sus vivencias a través de los velorios de Cruz, a través de las manifestaciones, me han enseñado mucho, ¿no? Y eso es parte de lo que he podido investigar. Y es parte de la identidad de nosotros. Es la identidad. La cultura es la identidad de un pueblo. Entonces, conocer cada pedacito de cada pueblo, cómo tocar una parranda en Carayaca, cómo tocar una parranda en el Estado Miranda, cómo tocarla en cada pueblo, eso te va adentrándote y vas metiéndote en ese mundo que quieres conocer más y más y más. Entonces, ahí viene la parte de la investigación y la motivación por conocer cada pueblo. Mira, Iván, y ahora que mencionas la palabra conocer, bueno, esta pregunta va para ambos. Un lugar, un lugar obligatorio que cada venezolano debería visitar en el Estado de La Guayra. Carayaca. Sabía que esa iba a ser la respuesta. Definitivamente tenemos Carayaca y muchas otras localidades, pero usted tiene que quedarse muy atento porque vamos a continuar más adelante. Y usted, ondando en estos temas y conociendo más lugares del Estado de La Guayra a través de sus voces para toda Venezuela. Mientras, nos vamos a la tarima con Pancho. Continuamos recorriendo La Guayra y en este recorrido su riqueza cultural en el programa Viva Venezuela. Mi patria querida. Está con nosotros una representación de La Sabana. La pintoresca y tradicional población que está al oriente guaireño. Ellos son Sentir Sabanero. Y en ese canto devocional de Curveta, Kumako y Guarura, vamos a escuchar el Yangué, el Malembe, el Macizón. Y además, algo que han llamado típicamente La Perra Sabanera. Con ustedes de La Sabana, Sentir Sabanero y Susón de Tambores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Iván, se quedó una pregunta en el aire. ¿Manifestación tradicional o cultural popular del Estado de la Guaira? Bueno, te voy a decir algo. Y muy importante que muy pocas personas conocen. En el libro Guinness está escrito como los pueblos más parranderos del mundo. Caravalleda, La Guaira y Naíhuatl. Tomando nota. Entonces todo eso aquí, bueno, hay un calendario festivo venezolano. La manifestación es venezolana, es muy amplio. Desde enero, comenzando por los velorios de niños. Luego, lo más cercano es el carnaval. En Naíhuatl se hace... En Naíhuatl y en Carayá, en Tarma, también hacen la sardina de Naíhuatl, el entierro de la sardina. Luego pasamos a mayo, ¿no?, que es lo más cercano. Todo ese mes de mayo, a partir del 3 de mayo, se comienza las manifestaciones de las Cruz de Mayo en todos los pueblos. Nos llegamos a San Juan, que es 24 de junio. ¿Primero Corpus Christi? Corpus Christi. ¿Dónde hablo? Probablemente. El Corpus Christi, Naíhuatl, Tarmas, que son las dos expresiones que tenemos aquí de esa manifestación del Corpus Christi. 29 de junio, que es San Pedro. Y bueno, ya luego nos vamos a diciembre, lo más próximo. Definitivamente, el estado de La Guadira se caracteriza por la alegría que transmite su gentilicio, ¿no? Porque siempre hay una celebración, siempre hay un momento propicio para compartir y además para enaltecer lo que es nuestra cultura y las manifestaciones que posee este estado. Pero yo no puedo dejar que ustedes no me indiquen a mí y también a los televidentes acerca de esas playas, porque sí es cierto que La Guadira se caracteriza por ser la zona costera y que vengan a disfrutar del calorcito y las playas que tienen. Ahí sí dejo yo aquí al maestro, que es más playero que yo. Ustedes de más de montaña, ya nos lo dijo. A mí me gusta más el río, yo soy más del río que de playa. Bueno, comenzando desde Arrecife, tenemos unas playas que son bien chéveres para los niños, familiares, los pocitos. Luego, lo más cercano viene siendo playa, candilejas, que también hay unos sitios para los pocitos, que hay unos pocitos para niños. Son una de esas playas recomendadas del oeste de La Guadira. Luego nos venimos hacia Palneario Camorichico, Caribe, donde nos encontramos la famosa playa Los Cocos, que mucha gente conoce, que viene la gente a surfear. De la parte de la urbe nos quedamos como la última playa, como playa escondida. Luego vamos avanzando hacia Naigüatá, que están las playas Naigüatá, que son muy buenas también. Y bueno, en la parroquia Carugado, todos los pueblos tienen sus playas que son dignas de visitar y la cordialidad de las personas. Y la última, o la más famosa, es en Chuspa, que es el último pueblo de nuestro estado. Y hay una playa muy famosa llamada Playa Caribe, o Playa Caribito, donde hay que tomar una lancha, se llega solamente en lancha. Y es un lugar digno de que cualquier persona vaya a ver. Bueno, ahí está la invitación abierta entonces para cada uno de los venezolanos. Maestra Loreley, aproveche esas cámaras para que le envíe un mensaje a cada uno de esos cultores y cultoras que nos están viendo en este momento. Porque esto apenas comienza, este gran movimiento, Viva Venezuela, mi patria querida. ¿Qué mensaje le envía a nuestros cultores? Miren, esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Es el momento de retomar esa visibilización que necesita la música auténtica, tradicional, de raíz tradicional, que vuelva a internalizarse. Sobre todo en las nuevas generaciones. Esta es la oportunidad de que esas nuevas generaciones se nutran de todo eso que nos nutrimos nosotros y que nos hizo sentirnos más venezolanos. Pues yo me siento venezolana. Viva Venezuela, mi patria querida. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por este mensaje tan bonito y por toda la información que nos han brindado. No solamente a todo el equipo que estamos trabajando en Viva Venezuela, mi patria querida, sino a todos nuestros televidentes que nos sintonizan. De esta manera nosotros, pues, vamos a seguir disfrutando de una variedad cultural que tenemos acá en el estado de La Guaira. Nos vamos con Pancho. Viva Venezuela está en territorio guaireño, aspirando y respirando lo que es el sabor cultural de sus calles. El noveno jueves, después de Jueves Santo, estos señores toman las calles de Naigüatá con sus diabluras. Queda con ustedes, los diablos danzantes de Naigüatá. La Guaira 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 Andaranda de morena Andaranda de morena Andaranda de morena Andaranda de morena ¡Gracias! 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 Y afrocaribeños Son varios Principalmente Los de la costa central Los de percusión Están los cumacos Están las pipas Las pipas en Ayuatá Las pipas en Ayuatá Son las pipas en Ayuatá Está el tambor pujado de parranda Ahorita que viene mayo Se tocan El velorio de Cruz de Mayo Con las tamboritas de Fulía Esos son los tambores principales De percusión del Estado de la Guaira. Los materiales principales para construir este tipo de instrumentos son variados. Por ejemplo, una tumbadora se hace con madera, con madera aserrada. O sea, tú vas al aserradero y compras la madera, que puede ser pino, que puede ser caoba, que puede ser pardillo blanco, que puede ser cedro, y tú las cortas con unas medidas. Hay todo un arte ahí para armar ese instrumento. Los kumakos son unos troncos que generalmente se hacen con aguacate o con tazajo. Esto que tengo aquí en la mano es un tambor para ejecutar los velorios de Cruz de Mayo. O sea, la folía. Este es un vaso fabricado aquí en el taller. Estos son maderitas delgadas, muy finas, porque este tambor no debe pasar, él no debe pesar. Debe ser fuerte, pero que no pese. Entonces son maderitas muy delgadas y están reforzadas por dentro. Este es cuero de chivo, cuero de chivo, y se le hace este tejido. El tambor original es de un tronco, de un árbol que se llama lano, y entonces tú lo perforas, ¿verdad? Lo vas perforando con un machete poco a poco, y lo dejas un espesor de aproximadamente un centímetro y medio a dos. Ese debe ser el canto, el grosor del instrumento. Y por dentro va totalmente liso, limpiecito. Y después que tú haces eso, sellas el vaso, lo sellas con sellador. Le puedes dar un tinte, lo pones bonito, pues. Y le haces este tejido. ¿Ves? Entonces este es un tambor de folía. Y esto por lo general se toca así. Ah, los tambores de folía son tres. Está la prima, está el cruzado, y está el pujado. La prima da un sonido agudo, el cruzado da un sonido medio, y un pujado da un sonido grave. Y entonces cada uno lleva un ritmo y se forma la polirritmia, ¿verdad?, que da el toque de la folía. Esto va acompañado de un cruzado que toca más o menos así. Con oro en instrumento. Y la prima va... Así va la prima. El cruzado va así y el pujado, ¿sí? Claro, los tres da ese toque bien sabroso que se llama folía. Maravilloso el trabajo y la información que nos brinda Argen y Sojo en el segmento constructores de sonidos. Son muchos los que hay en nuestro país y poco a poco los iremos conociendo con esta gira por todo el territorio nacional. Pero si hablamos de lo que existe en cada uno de los rincones en los que nos encontramos, es importante hablar de la gastronomía, de los dulces criollos. Por eso me encuentro con Lorenza Hugueto y Yurayme Escobar para hablar acerca de esos dulces del estado La Guaira. Bienvenidas. Estamos muy contentos de tenerlas acá en Viva Venezuela y poder conversar un poco acerca de lo que es esta área culinaria, pero también de conocerlas a ustedes. Vienen de Todazana, de esta localidad. Háblenme de ella. Bueno, mi nombre es Lorenza Hugueto. Soy cultora del pueblo de Todazana. Todazana es un pueblo que está situado en la parte este de nuestro estado La Guaira. Posee muchas montañas, playas y bellos ríos. Además, conserva unas grandes manifestaciones tradicionales como son los velorios de Cruz de Mayo, la fiesta de San Juan, los santos inocentes y posee una gastronomía y una dulcería criolla espectaculares. Herencia dejada por nuestros antepasados y que se han mantenido de generación en generación. Como heredera de esta pasión por los dulces criollos, quiero que también nos comentes un poco acerca de quizás la persona que te motivó, que te enseñó, quién te llevó a dar estos primeros pasos para realizar este tipo de dulces. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Yuray Mescobar, como ya saben. A mí me motivó mi madre. Aprendí de ella a hacer lo que es el dulce de lechosa, besito de coco. Ahorita tengo mermelada de guayaba y conserva de coco. Y hay variedades, pues. Bueno, a mí me encanta de verdad porque acá podemos ver que tenemos en nuestra mesa unos de muestra, que yo sé que los vamos a degustar más adelante. Y quiero que me hablen acerca de la preparación de los mismos porque veo tres tipos de dulces. Entonces, ¿por qué no comentar acerca de los mismos? Bueno, la mermelada de guayaba se hace con la guayaba de las mismas parcelas de todas sanas, pues. Es decir, la mermelada de guayaba es el envase que estamos viendo un poco más grande. Exacto. Ok. Tenemos también allí como especie de una galleta, ¿no? Eso es besito de coco. Besito de coco. Se hace a base de harina de trigo, coco y papelón, especies. Ok. Y tenemos también, si no me equivoco, el dulce de lechosa. Sí. ¿Cómo es la preparación del mismo? ¿Cómo debe estar la lechosa para poder preparar este dulce? Verde, prácticamente, Jujuta. Bueno, ya usted lo sabe. Si quiere preparar este tipo de dulces, tiene que tener lechosas verdes. Por lo menos en Semana Santa y en San Juan acostumbramos a preparar el arroz con coco, la conserva de coco y piña, el majarete y la mermelada de guayaba para ofertarlas a los turistas. Allí, la dulcería mayormente es a base de coco, que es una herencia que nos dejaron nuestros antepasados, porque ellos, la mayoría de las dulcerías la hacían a base de coco, como el arroz con coco, el majarete, el besito de coco, la conserva de coco y piña. Señora Lorenza, habla de tradición, de ir pasando de generación en generación estas recetas características de acá del estado La Guaira. ¿Digamos, ha podido mostrarle, enseñarle a algunos de sus parientes? ¿Siguen con la tradición familiar? Sí, señor, nosotros seguimos con esa tradición familiar que ha pasado de generación en generación. Inclusive yo tengo un kiosco en la playa que se llama El Pilón de Lorenza, allí ofertamos dulcería típica de allí, de nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias, señora Lorenza, por este dato tan valioso para los turistas y locales del estado La Guaira. Inmediatamente nosotros nos trasladamos con Pancho a ver qué nos tiene del otro lado. Y con qué gusto, ¿no? Porque es notable la diversidad de sabores que tiene la gastronomía guaireña. También tiene esa diversidad de protagonistas interpretativos de nuestra canción. Y esa falda que va del Ávila y llega hasta Carayaca, que es la suiza del litoral, y baña todo lo que tiene que ver a la capital de este hermoso rincón de mi tierra venezolana para encontrarnos con las bellas noches de Maquetía, las callecitas de La Guaira y encontrarnos con la cálida voz que amansa y sirve de serenata, como lo es Luisana Pérez, quien va a interpretar del ícono de la cultura guaireña, Cruz Felipe Iriarte, este clásico de la canción venezolana, El Frutero. ¡Qué fruto! ¡Gracias! ¡Gracias! Allá viene el frutero con su pregón Vendiendo las piñas para las viejas, para las niñas Aquí sentado espero Si no puedes comprarme no vayas a quedarte Teresa sin saborear las ricas cerezas Yo te las puedo fiar Allá viene el frutero con su pregón Vendiendo las piñas para las viejas, para las niñas Aquí sentado espero Si no puedes comprarme no vayas a quedarte Teresa sin saborear las ricas cerezas Yo te las puedo fiar Cómprame a Alejandrina las mandarinas Que aquí yo vendo la guanábana, el coco Y el gran Jojoto también los tengo Las naranjas sabrosas, la poma rosa También la llevo y el mango que a ti te gusta La lechosa traigo yo aquí Con la parchita y el melón Tomate grande y el ají Camburi limón Cómprame a Alejandrina las mandarinas Y aquí yo vendo la guanábana, la guanábana, la guanábana, el coco Y el gran Jojoto también los tengo Las naranjas sabrosas, la poma rosa también la tengo Y el mango que a ti te gusta La lechosa traigo yo aquí Con la parchita y el melón Tomate grande y el ají Camburi limón Merengue sabroso de mi tierra guaireña Allá viene el frutero con su pregón vendiendo las piñas Para las viejas, para las niñas Aquí sentado espero Si no puedes comprarme No vayas a quedarte Teresa Sin saborear las ricas cerezas Yo te las puedo fiar Cómprame a Alejandrina las mandarinas Que aquí yo vendo la guanábana, el coco Y el gran Jojoto también los tengo Las naranjas sabrosas, la poma rosa también la tengo Y el mango que a ti te gusta La lechosa traigo yo aquí Con la parchita y el melón Tomate grande y el ají Camburi limón Cómprame a Alejandrina las mandarinas Que aquí yo vendo La guanábana, el coco Y el gran Jojoto también los tengo Las naranjas sabrosas, la poma rosa también la tengo Y el mango que a ti te gusta La lechosa traigo yo aquí Con la parchita y el melón Tomate grande y el ají Camburi limón Estamos de vuelta y nos estamos acercando a la parte final de este programa Pero para mí es un honor presentarles a una agrupación Que en diciembre de este año arriban a sus 74 años de creación Cuentan con un centro de formación Desde el año 2018 Son conocedores, investigadores y difusores Del calendario de festividades tradicionales venezolanas La señora Tirsa Álvarez Compuso un merengue Que cuenta una historia popular Que dice algo así como El que come macagua Se queda en Carayaca Y si se va, regresa Un fuerte aplauso para las voces risueñas de Carayaca Por conocer algo nuevo Quise ir a Carayaca Pueblito de litoral Pueblito de litoral Con simpáticas muchachas Pueblito de litoral Con simpáticas muchachas Y recorriendo sus calles Me llegué Me llegué hasta el almendrón Donde me dieron la fruta que causa mi perdición Es la macagua Es la macagua Es la macagua Que comió en el almendrón El que la come Sin Carayaca se queda Y si se va Pronto regresa Es la macagua Es la macagua Es la macagua Que comió en el almendrón El que la come Sin Carayaca se queda Y si se va Pronto regresa Y si se va Pronto regresa Homenaje a la tía Dista Álvaro y Padilla ¡Upa! Por conocer algo nuevo Quise ir a Carayaca Pueblito de litoral Con simpáticas muchachas Pueblito de litoral Con simpáticas muchachas Y recorriendo sus calles Me llegué hasta el almendrón Donde me dieron la fruta que causa mi perdición Es la macagua Es la macagua Es la macagua Que comió en el almendrón El que la come Sin Carayaca se queda Y si se va Pronto regresa Es la macagua Es la macagua Es la macagua Que comió en el almendrón El que la come Sin Carayaca se queda Y si se va Pronto regresa Y si se va Pronto regresa Es la macagua Que comió en el almendrón La guaira es decir y saber De toda una tradición cultural Que tiene la tierra venezolana Y su paseo clásico Que va Desde la parte más occidental De esta costa marina Que es en la parte alta Carayaca Hasta la parte más oriental Donde están Chuspa, Osma, La Zabara Esa riqueza De la gramática Riqueza gastronómica Riqueza cultural Y nos vamos a encontrar Ya Iván Ha estado con nosotros Y nos plaza Que Iván Ceballos Que desde Catia la Mar De las populosas Y tradiciones Muy propias Que tiene la cultura Guaireña Gracias Iván Pero está Nada más y nada menos Que de una tierra Que traduce Toda buena Como lo es Toda sana Y está Florencio Pantoja Bienvenido Maestro Florencio A Viva Venezuela Mi patria Querido Bienvenido Ok Bueno Muchas gracias Por traerme aquí A Viva Venezuela Mi patria Querida Estoy participando Desde el lanzamiento De la De la misión Que estuve allí Con las voces Cantando allí Ese día Y bueno Aquí estoy Una obra Que como misión Promueve Defiende Salta Y promueve El estado Venezolano A través del ministerio De cultura Florencio Florece en ti Desde cuándo La poesía Mire yo Desde muy pequeño Empecé a Hacer poesía Y a decir Versos Lo que la gente Decía Mire si le gusta Cantar Embuste Porque son cosas Son cosas Que Si Son cosas Que Nadie Lo ha escuchado Esos En infantiles Que cantabas ¿Te recuerdas Algunos? Si bueno Yo Cuando yo Escuchaba Una canción Y no Sabía La letra Entonces yo Iba poniendo Mi letra Ibas a improvisar Si La canción Iba sonando Por uno Y yo Por otro Haciendo Mi letra Si De esas primeras Letras Fíjate Nunca Nunca La llegué A escribir Solamente Ya Cuando En el 1976 Recuerdo Que empecé A copiar En cuadernos Porque antes Iba a una parranda Y cantaba Y no Y decía Diez versos Durante toda la La noche Allí Y nunca Dejé constancia En escrito Después empecé A escribir Y tengo Más de 40 Composiciones Entre versos Versos Tengo Casi 400 Y entre parranda Salsa Bolero Este Tambor Pulía Tengo Más de 400 Composiciones Tengo Una Una preferida Allí Que me la grabó Luisana Pérez Se llama Con cariaquito morado Donde hay un verso Que nombro A mi mamá ¿Cómo dice? Este Con cariaquito morado Anda y bañate Negrito Cariaquito morado Y bañate Muy bien Bañado Cariaquito morado Pa' que gane Un numerito Cariaquito morado Y de atrete Baño Cruzado Cariaquito morado Bueno Ese cariaquito morado Que te decían Cuando Muchachos Te decían El niñito Si Cuando me decían Niñito Te bañaron Con cariaquito Y te convirtieron Entonces En el negrito Si Un maestro Un maestro En la escuela En primer grado Me puso negrito Ahora Ese color Que abunda En toda sana ¿Cómo te distingues tú Como el negrito Delante de los demás negritos? Bueno Todo el mundo allí Somos de piedras Y todo Negro Y me dicen negrito A mi Pues solamente a mi Y bueno Por cariño Y así Yo me identifico A veces me preguntan ¿Cómo te llamas? Negrito Negrito Yo le iba a preguntar Iván Iván ¿Qué te parece la obra Literaria Poética De Florencio? Bueno Es Es uno De los mejores De verdad que Florencio siempre Nos sorprende Con toda su Su riqueza Imaginaria Y con toda Su poesía Una de las Preferida a mi Es la batata ¿Esa la batata ¿Esa la grabó? La grabó la calenda La calenda Pero también grabó En una versión Francisco Pacheco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la de Pacheco? Luis Manuel Luis Manuel Rodrigo Mendoza Erick Franceschi Erick Franceschi ¿Cómo dice esa? Esa dice Cosecho batata Buena cantidad Buena cantidad A ustedes dos Dios les prolongue La existencia Para que sigan Disfrutando De ese gozo Que se llama Cultura Amén Muchísimas gracias Y Hacemos la siguiente Pausa Esto es Viva Venezuela Mi patria querida Venezuela Nuestro más profundo Agradecimiento A cada uno de ustedes Por mantenerse allí En sintonía Por supuesto A toda la población Del estado La Guaira Gracias por tanto cariño Y A cada uno de los invitados Que dijeron presente Gracias Esto ha sido Viva Venezuela Mi patria querida Episodio La Guaira Definitivamente Un programa Donde nos hemos paseado Por todo el talento presente Hemos conocido Un poco más acerca De su gastronomía Y el arte Que se vive Acá En este hermoso estado Soy Wilner Vaz Y nos vemos En un próximo destino Estamos llegando Al final del programa Correspondiente Al día de hoy Que maravillosa Diversidad cultural Rica manifestación Que tiene La Guaira Sigue en el escenario Nos vamos a despedir Con ellos Que son patrimonio cultural Del territorio guaireño Las voces risueñas De Carayaca La Suiza Del litoral Humanes Humanes Mañana por la mañana Humanes Gaming trae Tu carga de flores Humanes Humanes Mañana por la mañana Humanes Humanes trae tu carga de flores Humanes Humanes que te viene a visitar Humanes Humanes вспジャñas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!